Amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente estamos en un video más Y pues bueno, en esta ocasión quisimos traer un video un poco pasadito Ya tiene un tiempo que lo hicimos Las dos peculiaridades de este video La primera es que pusimos una GoPro sobre la cámara Mi cámara es una Nikon D750 Le puse lo que es el radio para el flash Y ahí amarré con unas ligas la GoPro Y la otra peculiaridad es que la hicimos en la Feria Nacional de Zacatecas Entonces fue un reto Un reto porque la parte bonita es que una feria es muy colorida La parte complicada es que está hasta el tope de gente Y esta bonita sesión fue de pareja de mis amigos Gaby y Ernesto Que si llegan a ver esto les mando un saludo Ahí yo estuve la oportunidad de conocerlos Y hacerles unas fotos en Barcelona Y la fortuna de que me contrataran para su voz Y pues bueno, está lleno de muchos retos en cuanto a gente En cuanto al movimiento Porque nos subimos unos juegos Y buscar color Vamos poniendo como se grabó obviamente Por la toma de la cámara Por si de repente ven que se mueve mucho Pues es porque la hago por extensión a la cámara Y al mismo tiempo vamos poniendo el resultado a la foto ya editada Entonces denme sus opiniones Y al final de esto comentamos Vamos a ver 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 El señor Sebastián Peñalver Que me ayuda con la edición Entonces pues aquí estaremos Dando lata Y pues comenten ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere hacer un video conmigo? Echenme un mensaje Soy Ángel Hernández Desde Zacatecas, México La capital del mundo Adiós 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 Adiós